El matrimonio entre Eric Rubin y Andrea Legarreta ha sido uno de los más longevos del medio del espectáculo, no obstante, la pareja se ha visto envuelta en polémica desde el principio de su relación. En esta ocasión, ambos famosos dejaron a un lado la pena y decidieron expresar algunas de sus más secretas intimidades durante una entrevista al volante con el escorpión dorado. Todo comenzó cuando el comediante empezó a interrogar a sus invitados sobre cuáles eran sus posiciones favoritas cuando tenían relaciones sexuales. Y, aunque este tema podría parecer algo que no cualquiera contestaría con una cámara encendida, a la famosa pareja no le importó y contó unas cuantas cosas que sorprenderían a varios. 69. Respondió Eric Rubin intentando adivinar cuál era lo que más le gustaba hacer a Legarreta. No obstante, entre risas, la conductora del matutino hoy decidió desmentir la situación y confesó cuál era su elección predilecta en la intimidad. Encima de él, respondió Andrea. Ya encarrerados, el escorpión dorado les preguntó si tenían un free pass pase libre, es decir, una persona que les gustara mucho y en el caso de que se diera la oportunidad de tener algo eso no generaría problemas en su matrimonio. Yo nunca lo he pensado, dijo Legarreta, mientras que Rubin dijo que se pondría a pensar quién podría ser. Tras unos momentos de pensar la respuesta, la artista de Televisa destacó que ella elegiría a Chris Hemsworth, el actor que protagoniza a Thor de Marvel. Respecto al lugar más extraño en donde ambos echaron pasión, la pareja confesó apenada que fue en un cuarto de lavandería del Teatro 2. Te subes a la lavadora y vamonos recio, está bonito como vibra la lavadora, contó el cantante de Timbiriche. A lo que Andrea respondió que era adecuado porque así, la lavadora te ahorra el movimiento, mira sin manos. Como última intimidad, Legarreta mencionó que el hábito que más le molestaba de su pareja es que tuviera flatulencias frecuentemente. Soy muy pedorro, tengo un control del esfínter, comenzó a decir Rubin y Legarreta concluyó, hasta canta. A mediados de 2021, Eric y Andrea se vieron inmersos en controversia después de que comenzó a circular en redes una imagen aparentemente comprometedora de Eric Rubin junto con una mujer. Ante la insistencia en el tema, Andrea Legarreta se mostró molesta y hostigada por ser cuestionada nuevamente respecto a esta situación. Su incomodidad fue, principalmente, que los reporteros no se detuvieron ante la presencia de sus hijas Mía y Nina, pues ambas son menores de edad. La familia se encontraba saliendo de la obra de Teatro God, la cual llegó a sus 100 representaciones. Andrea Legarreta resaltó que los reporteros de diversos medios debían tomar en cuenta que se encontraba en compañía de sus hijas y expresó su tristeza por la atención que se le daba a una situación, sin sentido. ¿Te digo algo? Es que creo que a veces se olvidan de los seres humanos se olvidan de voltear y ver, que hay dos chavitas, están nuestras hijitas aquí, nuestra familia, al final estamos cayendo en un juego que es absurdo, que es ridículo diciendo cosas sin sentido y finalmente me da tristeza obviamente como padres, te dediques a lo que te dediques si alguien quiere dañar a tus hijas o las ofende sin ningún sentido, expresó Legarreta para el micrófono de ventaneando. Gracias por ver el video.